Gracias por parte de los alumnos, así que espero que estéis pendientes de cualquier cuestión que yo os indique en el curso, además de la parte de fina, más yo voy a estar por aquí constantemente, así que ya os he invitado a hablar de que haya que hacer. No, porque una vez que me ha llegado, me lo publicáis frente a la salud. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a la palabra a la directora de curso. Gracias Jesús. Ana Maestra, ¿qué tal? Gracias a la directora de Cultura y Extensión Universitaria y a su equipo de curso de verano, la diligencia, la colaboración que han prestado, porque es imprescindible estar con un equipo de personas comprometidas para que un curso que se organiza con, diríamos, un breve plazo de tiempo, funcione correctamente de forma de agradecimiento a su equipo, en primer lugar. En segundo lugar, es imprescindible también mencionar a las asociaciones que van a participar en el curso y que desde el primer momento en el que les presenté este proyecto me atendieron perfectamente y se mostraron completamente encantadas de participar. Es decir, correctamente la Unión de Cooperativas de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, que participará mañana, la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que también lo hará, y también AVENGOA, que es una empresa, no es ninguna asociación empresarial, y particularmente han mostrado también una total disponibilidad para participar en este curso. El Ayuntamiento, por su parte, queremos cruzar la inasistencia a este acto de don Juan Ávila, alcalde de Funciones, y don Mariano Aragón, responsable del Patronato Económico y de Empleo del Ayuntamiento, puesto que se encuentran en la Junta de Gobierno, que es imposible, no completamente asistir a ninguno de ellos, ni que asistir a los concejales, agradecerles que efectivamente han prestado una colaboración económica importante, que ha permitido becar totalmente a 25 alumnos de alumnas. Finalmente, ¿cómo no dar gracias al alumnado? Es decir, sin vuestro interés, toda esta colaboración, de acuerdo, no hubiera servido de nada. Vosotros sois los que finalmente mostréis interés por asistir y por participar en esta actividad. Y precisamente es que esta es la sensibilidad que debe presidir el tema del empleo verde, de acuerdo, la colaboración entre administraciones, ciudadanía y empresas. Puesto que, en caso contrario, el empleo verde, como vamos a tener la oportunidad de desvelar en este día y medio, corre el riesgo de ser un objetivo que no se va a cumplir. Pues se va a cumplir parcialmente, indebidamente e incorrectamente. Y entonces no va a servir de nada. Yo he avanzado antes a la prensa, que en mi opinión, como conclusión, y me gusta a mí mucho hacer estas cosas de adelantar conclusiones, justo empezando, os diría que el empleo verde no es una alternativa, el empleo verde es una necesidad imperiosa. Es decir, el empleo futuro será verde. De forma que creo importantísimo que la universidad preste la necesaria atención a esta materia. No quiero agradarme más, yo creo que efectos organizativos lo que podemos hacer, quizá os podría adelantar un poco, avanzar un poco, si María Ángeles considera lo que no lo quieres, por el tiempo. Pues podría avanzar un poco en los contenidos, me va a llevar solo un par de minutos, porque fijaros, os decía que la conclusión es que el empleo será verde. ¿Y cómo hemos organizado las participaciones o los temas que vamos a abordar? Pues en primer lugar yo os voy a hablar de las directrices internacionales en la materia. Es decir, son los elementos o los rasgos definitorios del concepto y los objetivos del empleo verde que pipotan sobre acuerdos internacionales.